No sé si por ahí en las redes sociales ya han visto ustedes el caso de un niño que sufrió un lamentable accidente en la escuela y desafortunadamente pierde la vida, no en la escuela, pero sí en el hospital. Bueno, pues ese caso es de mi escuela, en el turno vespertino. Fue un accidente que sucede antes de la hora de la entrada. Así se los voy a platicar rapidito para llegar al punto que quiero. Sucede antes de la hora de la entrada, el niño no manifiesta nada. Hasta después de la hora del recreo el niño comienza con dolor y empieza a llorar. El maestro de sexto lo lleva a dirección y ahí preguntamos al maestro qué pasó, al niño. Levantamos la incidencia con el seguro escolar. Se llama a la aseguradora para avisar que iba el niño para allá. Le llamamos al papá. Todo eso lo hicimos en cuanto nos enteramos de la situación. El papá llega. Obviamente desde que llegó, pues ya llegó súper enojado, queriendo saber qué se le iba a hacer al otro niño, que porque para él no había sido un accidente, sin ni siquiera saber él todavía qué había pasado. Bueno, el caso es que se lo lleva a la clínica, a la internacional. Ahí en la internacional solo le revisan los ojitos y los oídos. Vomita en la clínica y la clínica lo retira. Le da una receta, lo retira y el papá se lo lleva a su casa. Eso fue el lunes. Al día siguiente, el martes a la mañana, me llama el maestro de grupo para decirme que se había comunicado con el papá y le había dicho que el niño estaba muy delicado en el IMSS. Entonces, cuando eso sucede, yo le llamo al licenciado Cervantes y él me dice lo que tengo que hacer. Hago el reporte del 911, hago todo lo que él me indica. Recibo al papá, el papá me pedía datos del otro niño, le dije que no se los podía dar a menos de que la autoridad me lo estuviera, una autoridad oficial me lo estuviera solicitando. El papá llama al 911 para pedir una patrulla a la escuela. Cuando da los datos de la escuela, el 911 le dice que el reporte ya está y que yo no le puedo dar ningún dato. El padre se va, después regresa el tío con una persona de fiscalía que sí es un agente de la fiscalía, pero no tenía nada que ver en el caso, sino que era un familiar del niño. Bueno, hacen muchas cosas para sacar la información. Para no serles el cuento tan cansado, yo levanto y documento todo el acta como es. La llevo al sistema educativo, la llevo a la delegación y al jurídico por indicaciones de licenciado Antonio. El miércoles se presentan en la escuela en la tarde, la jefa del departamento junto con Wendolín de participación y otras personas y mi inspectora. Ahí levantan otra declaración o firmamos todos, ahí se volvió a decir todo. Ellos ahí mismo dicen que nosotros no tenemos ninguna situación problemática, que fue un accidente y hasta ahí quedó todo. Pasa el día primero, perdón, el día dos, el día tres, cuatro, y en la madrugada me llama, perdón, el domingo temprano me llama el maestro para decirme que el papá le había hablado porque el niño había fallecido. Y lo culpa al maestro porque no hizo nada, porque dice que había bullying en la escuela, cosa que no es verdad. Dice que le llamamos muy tarde, que eso pasó temprano, pues sí pasó temprano, pero nosotros no supimos. No estábamos en horas de clase todavía. Bueno, el caso es que ahorita en las redes se han manejado muchas versiones donde se dicen muchas cosas que no es verdad. ¿A qué voy con esto? Pues que el día de ayer me llama mi jefe inmediata, mi inspectora, y me dice que nos van a retirar al maestro y a su servidora de la escuela. ¿En calidad de qué? Le pregunté, me dijo que no sabe. A las doce nos están citando el día de hoy en el departamento. Me dijo que ella se va a hacer cargo de la escuela por un tiempo. Nosotros vamos a estar en el departamento, que va a estar la DAP, va a estar Fiscalía. Y la profesora, la delegada, la profesora Jazmín, se va a presentar en la escuela porque hay indicios de que van a tomar las instalaciones, los familiares del niño, ¿no? Porque son los familiares quienes están haciendo todo este revuelo. Me comunico con el sindicato, con el licenciado Martel. Martel prácticamente me culpa, casi casi me echó la culpa por decir que yo no estaba pendiente cuando pasó el accidente. Pues así que el apoyo del sindicato no lo tengo. Me comunico con Ampelio, no me responde. Así que por mi parte tuve que buscar un abogado penalista y un abogado laboral para que me asesoraran porque realmente desconozco cuál es la situación que vamos a atravesar el día de hoy, mi compañero de grupo y su servidora. Pero se los digo para que estén atentos de cualquier situación que pase en sus escuelas. Realmente esto es muy lamentable. Claro que es lamentable la muerte del niño y entiendo el sufrimiento y el dolor de los familiares. Pero el dolor y todo lo que el familiar pueda sentir no le da derecho a culpar a los demás por un accidente que se suscitó en la escuela fuera del horario. Donde ya se demostró que fue un accidente y aún así el sistema educativo está tomando esta resolución de retirarlos del plantel. Repito, no sé si nos retiran como apoyo a nosotros por la situación o porque están pensando en ponernos a disposición o alguna otra situación.